y hola qué tal mi gente y estamos aquí en las páginas digitales de el varilla y hoy nos encontramos aquí con la natana mía guau y chile la chile la va a pegar la chile estaba perdida no estaba perdida de tu página así es por aquí estamos aquí estamos activa el hijo bueno vuelve a casa señor bueno chile aquí no tienes por aquí hoy pero hoy te tengo a una creadora de contenido y en la tatana oficial la leona ahora mis amores tomen tanta piñera de tapillera hoy serpenta tona chile la tatana la leona por qué te dicen la leona cuántos hombres arrañado yo como 20 como 20 hombres y cuántos años tiene yo en 95 25 años 20 hombres o sea que usted empezó temprano a los cuantos años descubriste que soltaba la cahuilla a los 10 a los 10 años no aguantaste la tentación ya este como es tu nombre mi nombre sebastián sebastián pero mató la mató la tatana la tatana de dónde es de cincelejo y desde desde qué momento te diste cuenta que sentía más hasta son por los hombres bueno yo no era la pregunta 12 años 12 años o sea no era así como decía antes que si a los 13 años y pasar los 13 años ya salvaban la patria y hasta los 3 años ya los ya los 14 ya los 14 que igual a los años y es por eso que todo es esta piñera y que partió esa papaya la parte de cómo te volviste vida alto en las redes sociales con qué vídeo contra la primera te evita país solicitó una entrevista quien actúa a tuto en el mera y san al coco a coco este hizo una entrevista y tú todos viste viralidad ajá pero que dijiste la pregunta de cuántos años y a los cuantos años de tu primer beso a los 8 a los 8 años estábamos jugando a la mamá y el papá y para la mamá a los 8 años 1 si quien tiene el primer beso algún primo nada claro cuando siga para el trabajo le decía mi amor besito que me voy a trabajar y está acá bueno darán este eres de cinceleos tienes 25 años este te dedicas a hacer contenido a las redes sociales que se viene para la tatana cual cuáles son tus planes bueno que se viene mucho contenido mucho tanto se viene muchas cosas están monetizadas gracias a dios está monetizada a mí me contaron no me crean y me contaron me contaron que tuviste problemas con las personas que te voy a ir al primer pario me siento mentiramente justamente nunca lo vi y si yo hacía vida era para recibir plata y para yo estaría adelante porque sinceramente yo es sincero estoy sola potencialmente que me ayudaba en estos momentos en esta tercera y mamá que ya les deseo debe estar contenta porque yo voy a luchar por mis sueños y hotel ya tenía que yo tuviera mi casa en la favor de tu mamá falleció si ella apareció el 27 de septiembre el 27 de septiembre ya tiene meses lo siento mucho más bueno entonces estas personas actúas y el contenido y pues el pavo nunca aparecía nunca aparecía a nunca fueron dolientes con tus necesidades sabiendo que eres una persona humilde sí pero bueno ahora estás trabajando con unas personas que se vieron yo sé que está en el favor de ellos me van a sacar adelante y voy a hacer esto como estoy pero cada una a uno de ellos que te ayudó en la cuestión de la aventadura a esta duda web el dios le bendiga y le multiplique todo lo que hizo por ti bueno ahora está trabajando con el team de chile y la chica y la más pega la más pelada no la más pega pero mary ella me pasa pidiendo una comida cada rato que comida quiere arroz de coco de la casa de arroz de coco acabo de comer arroz de coco con pescado ah arroz de coco con qué con pollo frito con pollo ella el lunes hacemos la comida y grabamos todo ese procedimiento no total si ella quiere su comida pues ya tratará cuando me conoció ya me dijo que nunca la habían sacado de pronto ya se divertía en en los establecimientos y cosas pero como tal que una pero de bailarines para ver tatana baila con baila un galaали had hecho que todo que yo que yo que es choqueta hasta que esta salga chiquita está hecho que está está Ya. Pari, pero ya canta. Sí. Ella canta. Canta. Ella tiene son velas. Para ver, cántate algo en el son velas que va a ir. Sí, mejor no veste más. Aunque me diera mis ojos. Sí, yo me muero por veste. Por la mama, muchachos. Por valla. No puedo tenerte. Ande, me espera por ti. Y tenestarte de frente. Antón, comiso volar. Tenestarte la gente. Esta vez es así. A veces pienso tener tal de vida de ti. Ten a la verita. Ya me gusta darme mil paradas. Ay, no me traigo. ¿Cómo se llama esa canción? Es mejor no veste más. Es mejor no veste más. ¿Cuál es la que te da duro? Fabián. No, no. Una canción de Nelson Velázquez. Que tú me dijiste, por cierto, Vario. Ajá. Hay un concierto de Nelson Velázquez que se va a hacer aquí en Cincelejo. Y ella quiere que yo la acompañe. Y que porque con la primera canción y que la voy a sacar privada. ¿Verdad? ¿Cómo quedaría privada? Vamos a suponer que yo soy Nelson Velázquez. Ya. Entonces, ¿cómo sería la euforia? O sea, cuando tú me veas a mí, yo soy Nelson Velázquez. A ver, ¿qué soy yo? ¿Qué me diría? Me montaría en la limita de aceite de salen y de loco. ¡Oiga! ¿Y qué le diría? Pero grita para que como griterías cuando viene el sombrero. ¡Ahhh! Pero mira, mira. Cuando lo vean y en el sombrero que te llegue a cargar, ¿cómo gritarías? ¡Ahhh! 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 Te lo amo. Te me lleves tonel para allá donde él vive. ¿Que te lleve? Que te lleve con él. Porque yo creo que el vieve para allá, para... Paraucanamanca, ¿no es qué? Te me lleve para allá. ¡Y esta! De la agua de blanca, el asunto. Del agua de todo. Y dejas de hacer contenido en todo. Me voy para allá. Se pide la tatana. Bueno, la tatana, su amor platónico es Nelson Velázquez. Sí. No hay más nadie si no es Nelson Velázquez. Ella tiene una obsesión, ¿vale? Ajá. Y hay que cumplírsela entre tú y yo. Suéltala. Ay, hay que llevar la carta general. Le encanta un moreno. Ajá, sí. Que va, no. Porque todavía tienes que llevarla. A mi hombre blanco. De dos metros. ¿Hombre blanco no te gusta? Nada, la pura moreno. ¿Puro moreno? ¿Alto o bajito? Alto. Tiene nada más agua y está la noche. ¡Mierda! Oiga, ¿tú qué piensas de eso? A una muchacha y me ha dicho, un hombre así me ha dicho. ¡Buena! ¡Está arriba! Y te va a quedar en mira. ¡Mierda! Ella dice que con un moreno no se mete, ¿por qué? Bueno, se te la se muerde hoy. ¿Y te llevo a dónde? A UCI. ¿La llevo a UCI? Enseguida te llevo a UCI. No anda para UCI. Bueno, Tatana, ¿qué le quieres decir a todas las personas que van a ver esta entrevista? Bueno, esas todas las personas que van a ver en Santa Vita. Te me apoyen, te me sigan, te compartan mis videos. Y te los quiero mucho y te lo llevo en mi corazón y la abuela es por mí. ¡Mierda un beso a toda esa gente! ¡Un beso! ¡Eso! ¡Chili! Gracias, mi gente. Aquí tuvimos una mini entrevista con la Tatana, la Leona Oficial. Y de verdad, de corazón, gracias, mil bendiciones para todos. Gracias por este apoyo. Bueno, muchachos, ¿qué opinan ustedes si despedimos esta entrevista? Que la Tatana va a ir, si van a ir, si van a ir, si van a ir. ¡No, no, no! ¡Que va a ir, 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 no! ¡Vale! ¡Vale, de nuestro verano que para ti! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Es mejor no verte más! ¡Aunque me filas de frente! ¡Auncompromiso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! A veces pienso que es mejor no verte y no, na, 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 na...